Por cobardía Y que un día, aunque sonría, no soy feliz Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular que mi alma se derrubó Yo pensé que te podría reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al final mi voz cayó Por cobardía yo me olvidé de amar Por cobardía me fui de ti Por culpa mía, por egoísmo, ya te perdí Ahora te vi pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular que mi alma se derrubó Yo pensé que te podría reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Yo jamás toqué una idea Yo jamás toqué otra piel con tanto amor Gracias.